¡Bien! Ay, gracias, qué animosos, no es para tanto, relájense. ¿Qué onda, cómo están? ¡Bien! ¿De verdad? ¿No me engañan, no fingen nada? ¡No! Bueno, más les vale, eh. Nunca fingen nada, la última vez que yo fingí algo tuve tres meses de sexo horrible. Pero no vengo a hablar de Diego esta noche, ¿ok? ¡No! ¡No! Este, bueno, ya, modo serio, ¿no? O sea, porque este ha sido un año horrible, ¿saben? O sea, ha sido un año bien raro. Han pasado cosas raras. Empezando con esta época del año, ¿no? Ya fin de año. O sea, ahorita tú te pones la ropa y la ropa no huele a guardado. El que huele a guardado eres tú. ¿Sabes? Este, han pasado cosas muy feas. A todos nos ha afectado esta pandemia. Este, ha sido un año horrible. De hecho, yo acabo de salir de una relación tóxica de más de seis años. Me corrieron del trabajo. Sí, pero está bien, porque esta relación me dejó dinero, ¿no? Sí, a diferencia de mis relaciones anteriores donde mis ex me quitaban dinero. Así que... Hay cosas buenas, oye. Hay cosas buenas. También hay gente que anda ahí triunfando. Ahí tienen a Belinda, a nuestra santa patrona Belinda. Sí, ya logró que otro cabrón se tatuara algo referente a ella. Ahí tiene como a seis huellas que tienen sus ojos, su cara, su nombre. Eso ha logrado Belinda. Yo no logré ni que el papá de mi hijo le diera su apellido. Y sí, obviamente, por lo que les acabo de contar, pues yo soy mamá. Soy madre soltera por decisión. No la mía, obvio. Y realmente yo sé que gracias a Facebook y todos esos memes horribles, se ha, pues, distorsionado, ¿no? La imagen de lo que es ser madre soltera. ¿Piensan que ser madre soltera es una vida de decadencia y putería? Y sí. Pero no como se lo están imaginando, ¿saben? O sea, a mí me gustaría tener la vida sexual que se supone que tiene una madre soltera. Y yo por eso este año me propuse putear. Sí, sí, sí. La putería es buena, no tengan miedo a putear, ¿saben? O sea, la putería es como los vatos que salen conmigo, ¿no? La niegas en público, pero bien que te encanta. O sea, la putería tiene su razón de ser, ¿saben? Ay, gracias. Gracias por apoyar la putería. Sí. Este, entonces, pues, yo lo que hice fue descargar varias aplicaciones, ¿no? Para empezar a conocer gente. Este, hay una que todos aquí hemos usado, todos. Ahí en casa también todos han usado esta aplicación de perdido una vez. Uber. Y me gusta usar Uber, sobre todo en las noches, porque al igual que bajan sus dinámicas, también bajan mis expectativas. Hombre, mujer, perro, gato, ya, si no hay VIH, chicheache, chinga su madre. O sea, me gusta, este… El problema es que, que pues, yo cuando les digo putear, quiero aclarar que no me refiero nada más a tener sexo, sexo casual, ¿saben? O sea, yo me refiero a conocer gente y así. Porque a mí no se me da el sexo casual. Porque no conoces lo que a esa persona le gusta y a esa persona tampoco sabe lo que te gusta a ti. O sea, la otra vez yo tuve un match con un sujeto, fui a su casa, pleno faje. Ahí estábamos y le digo, oye, es que a mí me gusta rudo. Se no se diga más. Me mordió la frente, me hizo una llave, así. No me soltó hasta que le dije, me rindo, me rindo. El mejor sexo de mi vida. Está chido, ¿saben? También, pues, es que mis relaciones no van a progresar nunca porque yo siempre elijo el mismo patrón de vato. O sea, yo siempre me fijo en el vato grandote, tatuado, rockero, cara de pocos amigos. Así que tú lo ves y dices, ¿sí me anda haciendo abortar a patadas? Ese, ese es el que yo quiero. Sí, ¿cómo no?